¿Cómo estaban solicitando a cooperación? No, eso es muy distinto, es un tema radicalmente distinto, interno, y ya tenemos resuelto con los donativos de la familia olímpica, como se solicitó, y no como pendenciosamente se trató de decir que hacíamos una coleta pública, no. Fue con los que representan a la familia olímpica, y a quienes agradezco que este tema de los viáticos, dicho que de otra manera, el premio, que se les otorga tradicionalmente a todos los deportistas, lo hayamos podido lograr con la participación, y quizá haciendo un esfuerzo, no sólo de miembros permanentes, que son muy prominentes también en la parte de negocios, sino con las propias generaciones que nos hicieron llegar en generosos donativos.